Animación al aire por Exodo Animation Studios, tu dosis semanal de animación, datos actualizados al 3 de julio del 2024, noticias de animación internacional, animación latinoamericana y vacantes de la industria. Hoy platicaremos con Diego Villanueva, director de Coaching Animators y animador 3D en las tortugas ninja Mutant Mayhem, los Mitchells vs las máquinas, The Willow Bees y muchas más. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a Animación al Aire presentado por Exodo Animation Studios, tu dosis semanal de animación. Les habla Pau Baez, abran muy bien sus oídos para las secciones que nos esperan en el programa. Las fuentes de noticias y vacantes están en la descripción de este episodio. ¡Comenzamos! Les doy la bienvenida a la sección internacional, les habla Amina Pérez. ¡Vamos a las noticias! ¡Nos espera un fin de semana lleno de energía! Este miércoles 3 de julio estrenó Despecabumi 4 en cines de Estados Unidos y este jueves 4 de julio estrenará en cines de México. Este 12 de julio nos esperan los TCA Awards. La Televisión Critics Association publicó la lista de nominaciones. Estos son los programas animados que van a participar. X-Men 97 está nominado en dos categorías, incluyendo Nuevo Programa Destacado, My Adventures with Superman en la categoría Logro Destacado en Programación Familiar. Para la categoría Logro Destacado en Programación Infantil, tenemos a Bluey, Daniel Tiger's Neighborhood, Frog and Toad, Pokémon Concierge y Snoopy Presents Welcome Home Franklin. Actualizando a la noticia de la semana pasada, Inside Out 2 pasó un billón de dólares en la taquilla mundial. Se ha convertido en la película animada en alcanzar el billón de dólares en el menor tiempo y la primera en todo el año en llegar a esa cifra. Los consejos de administración de Bitco y Keyword Studios anuncian que han llegado a un acuerdo sobre los términos de una adquisición de keywords por parte de Bitco. La adquisición implica un valor de aproximadamente 2.200 millones de libras esterlinas. Se estima que actualmente 19 billones de dólares es el valor de los videojuegos comprados en Steam sin haber sido jugados al menos una vez. Un artículo de PC Games N y Steam ID Finder nos revela este suceso que ocurre durante las ofertas del verano. PBS Kids renueva Daniel Tiger's Neighborhood y actualizan el formato. A partir del 12 de agosto incluirán episodios con la perspectiva de los amigos de Daniel por primera vez en la serie. Este cambio de formato se realizó para hacerla más inclusiva y para seguir el legado de Mr. Rogers' Neighborhood, la serie en la que se basó originalmente. Capcom realiza su primera adquisición de un estudio animado en 2024. Minimum Studios de Taiwan entra a ser parte de la empresa por el precio aproximado de $27,000. El anime de Demon Slayer terminará su saga con una trilogía de películas en el arco de Infinity Castle, fecha por anunciar. El episodio 2 de The Amazing Digital Circus acaba de cruzar 100 millones de vistas desde su estreno, marcando un gran paso para la animación independiente en YouTube. Continuemos con las noticias latinoamericanas. México se destaca a nivel internacional al contribuir con un impresionante 8% de la taquilla mundial de Inside Out 2. El éxito de la película en el país se debe a la influencia de las redes sociales, el doblaje en español y las guerras por las palomitas. Toma nota Hollywood. Este 28 de junio estrenó La Familia del Barrio la película Envix. La trama va del noruego quien vuelve a hacer de las suyas y cambia la historia de México tal cual la conocemos. Toda la familia del barrio debe viajar al pasado para reparar el daño antes de que sea demasiado tarde. Para el nuevo episodio de la serie Cosmonauta 360 titulado Time to Fly se presentó su nuevo control para ayudar a los espectadores a navegar por los espacios de realidad virtual. Designar Studio creó un dispositivo de peluche que se asemeja a una cámara para que los espectadores lo usen como un puntero en el espacio 3D, dando un amplio avance en el trabajo de VR y contenido audiovisual 360. Nuestros amigos de Viva Calavera, el estudio responsable de Rey Misterio contra la oscuridad, creó una experiencia interactiva en móvil para generar tu propio luchador. Liga en la descripción de este episodio. También hagan un espacio en sus calendarios para visitar al trío enmascarado. Mask Mestizo, Gemelo Catrina 1 y Gemelo Catrina 2. Estarán presentes en la Tuzo con este sábado 17 de agosto para platicar y convivir con sus seguidores. Fans del anime de fútbol, andan con suerte, ya que Capitán Tsubasa Junior Youth Arc estrena con doblaje en Canela TV. Ya disponible. A todos los fans de Despicable Me, escuchen esta noticia. Si vas a Cinépolis vestido de Gru, del 4 al 7 de julio, te darán unas palomitas, dos refrescos, unos nachos y un hot dog por solo $200 pesos. Aprovecha el book. Bienvenidos a la sección de vacantes. Podrán ver todos los accesos en la descripción de este episodio. Skywards está buscando personas para participar en proyectos animados coreanos este mismo julio, buscando a 3D animators, 3D modelers y 2D concept artists. Dreamweave Media se está expandiendo. Esta es una increíble oportunidad para Character modelers, Environment Prop modelers, 3D animators, 3D lighting artists, riggers y compositors. Micros Animation busca Meet Senior TD Generalist para Montreal. La vacante es on-site. Para vacantes de videojuegos, pueden visitar la página de Amir Sadbat, quien a raíz de la ola de recortes en la industria se ha posicionado como uno de los principales recursos para la búsqueda de empleo. Les dejamos la liga en la cajita de la descripción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Navarro y como cada semana les traemos un invitado especial para conocer un poquito de su historia y que platiquemos con él sobre lo que ha sido su experiencia en el medio de la animación. El día de hoy tenemos, nada más y nada menos, al señor Diego Villanueva. Les platico un poquito, de una manera muy rápida, una semblanza que tiene aquí. Para empezar, es director de Coaching Animators. Cuenta con más de 13 años de experiencia en la industria de cine, TV y cinemáticas para videojuegos. Ha trabajado en producciones internacionales como Animal Farm y Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mahan para Cinecite, Ant-Man, Quantum Mania y Lost Ollie para ILM, DC Leagues of Super Pets para Animalogic, Space Jam 2. Ya para ILM, Monster at Work, Icon Creative, Michelin de Machines para Sony Pictures Imageworks y The Willoughby's para Bron Studios. Tenemos un crack aquí. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí. Un crack que fue tu pupilo. Ah, eso lo platicamos al ratito. No me quemes la entrevista. Ya, spoiler alert. Oye, Diego. Pues mira, la dinámica de la entrevista es muy sencilla. Te voy a hacer tres preguntas. Estas preguntas se las hacemos a todos los invitados. Son las mismas preguntas para obtener una perspectiva de los mismos temas de diferentes personas. Pregunta número uno. ¿Cómo decidiste volverte parte de la industria de la animación? Pues cuando estaba más chico dibujaba mucho y recuerdo, digo siempre como que me va a marcar que mi papá me llevó a ver Jurassic Park cuando se supone que creo que era B o no era para niños obviamente. Ah, te metieron de contrabando. Me llevó de contrabando y pues me traumó como ver toda esa onda. Pero obviamente pues en esos años pues ni sabía cómo estaba dividido, como simplemente era de allá. Ah, pues mira las películas o los efectos especiales. Y luego un poco después fue cuando salió Toy Story. La original, la primera. Ajá, la primerita. Entonces recuerdo eso que en la primaria, no me recuerdo en qué año estaba. Y siempre que mi hermano y yo regresamos de la primaria, comíamos y la estábamos viendo y la vimos así seguido como un mes. Te aprendiste todos los diálogos. Pues ya se me olvidaron seguramente. Digo, seguramente si la veo así hay cosas que sí recuerdo, pero fue como de esas cosas que dije ah, mira, yo quisiera hacer eso. No sé ni qué, ni cómo se hace, ni nada, pero fue como algo de mira, yo quisiera dedicarme a eso. Me llamaba la atención, ¿no? Que te ayudé después en la secundaria. Recuerdo también que había unas como revistas en el puesto de periódicos que eran como tutoriales así. Creo que era como chilena o una cosa así, una revista y te enseñaban a hacer cosas en 3D y creo que lo único que hice fue un meteorito y súper chafa, pero también fue como seguir, ¿sabes? Como que la misma como cosquilla de querer aprender algo del 3D. Ok. Me fue como llevando a ese camino. A este medio. A ese camino. Ajá. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pregunta número dos. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera? Tanto para bien o para mal. Para bien o para mal. Es un reto. Ahora sí que tú dirás si fue una experiencia buena o fue una experiencia agridulce. Pues bueno, te voy a contar una experiencia buena. Siempre son las que también llaman bastante la atención. Claro. Pues tengo como dos proyectos que me han gustado mucho y que los he disfrutado bastante, que es The Willoughby's y Space Jam. Porque en Willoughby's pues todavía estábamos presenciales antes de COVID y el equipo que se formó y el ambiente ha sido de los pocos lugares que he sentido un poco como el mismo ambiente que México. Del ambiente de cómo platicas y convives con el equipo. Y el proyecto pues estuvo muy bonito y luego aparte me tocó presentarlo en Pixelatly, las primeras secuencias como llevarlas a México. Entonces como que esas cositas para mí como que las tengo muy guardadas. Y en Space Jam pues probablemente por el proyecto que era, los personajes que también no es como que, es como muy rara la vez que puedes animar a los Looney Tunes o jugar con esos personajes. Memorables. Aparte, ajá, memorables. Yo de niño los veía, supongo que la mayoría que, al menos tenemos la misma edad, obviamente los más jóvenes, quién sabe. Pero pues obviamente era el proyecto y luego pues entrar a ILM que también había sido como una de mis metas y ahí como medio sueños frustrados anteriormente. Y aparte pues el equipo que se formó también sentí una como vibra muy, como muy amena, muy, yo podía bromear con el supervisor. Cosa que aquí en Canadá pues es muy difícil como llevar la relación de trabajo a llevarlo como a un siguiente nivel de amistad y convivir y bromear. Ya, ok. Es más difícil, ¿no? Entonces ahí también como que se juntaron todas las cosas buenas. El proyecto estaba bonito, el estudio pues era, pues es de los más grandes. Y el agente y el equipo pues todo estuvo súper, súper bueno. Sí hubo mucho trabajo, sí hicimos ahí bastantes horas de trabajo, digo extras, pero lo siento que valió la pena. Ya el resultado final, si la gente no le gusta tanto la película, ya es otro punto y aparte. Sí. Pero al menos la experiencia para mí de haber trabajado en ese proyecto también estoy así como que muy orgulloso. Excelente. Pregunta número tres, ya me platicaste por qué decidiste hacerte animador y meterte al mundo de la animación. Ahora, ¿qué fue lo que te impulsó para dedicarte específicamente a animar? ¿Por qué no te hiciste modelador o por qué no te hiciste artista de render, no? ¿Por qué animar? Pues de lo que me ayudó un poquito fue cuando estuve aprendiendo acá contigo, que me enseñaste como todas las herramientas de Max en su momento. Y sí me gustaba modelar, hacía monitos y los guiaba y los animaba y renderaba. Pero justo cuando llegaba como a la parte de animación era lo como que más me divertía más. No es como que modelado no me gustara. O sea, había por ejemplo cosas de partículas y esas cosas y era como de que, ay, esto está bien complicado y como que sufría un poquito más tratar de hacer cosas. Y en animación como que sentí que me sentía más cómodo y lo disfrutaba más. Que siento que fue también como una buena opción de haber tocado un poco todo al principio. Ok. Para experimentar, decir, ah, mira, esto sí me gusta, esto de plano, ¿sabes qué? Ni el caso, ¿no? Ni moverle, ¿no? Como cosas que antes era mucho más complicado hacerlas UVs y texturizar y cosas de esas. Para mí fue así como de, no, esto sí de plano, no es para mí. No es para mí. Sí, 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 son cosas que sí de plano. Por ejemplo, creo que en esos años había lo del reflow y cosas así para hacer. Sí, 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 el reflow. Las simulaciones y era súper complicado, entonces como que había cosas que sí de plano descartabas así. Luego, luego lo intentabas un poco, ¿no? Para, pues, como probar. Pero ya, digo, la parte como de estar animando a los personajes poco a poco fue así como que, como que se fue abriendo solito el camino y decir, ¿sabes qué? Pues esta área es la que disfruto más, ¿no? Obviamente en el proceso, pues, digo, haces un poco de todo a lo mejor por, haces freelance de una u otra cosa, pero al final tú mismo sientes cuál es el área que te sientes más cómodo, que te gusta más, que te llama más la atención. Excelente. Última pregunta, Diego. Desde tu perspectiva de animador, ¿qué es lo que más valoras dentro de una obra animada? Llámese película, llámese serie, llámese un videojuego. ¿Qué es lo que más valoras tú? Pues como artista, lo que me, cuando disfruto mucho de los proyectos es como la libertad de que yo pueda proponer también el estilo de animación. A mí particularmente me gusta más lo cartoon, porque siento que, pues obviamente como tienes en este como mundo mágico donde puedes romper cosas y prácticamente hacer lo que quieras, igualmente con su justificación, te da más libertad de proponer un montón de cosas que te sales como de la caja, ¿no? ¿Sabes qué? Si aquí el personaje tiene que correr, pues cómo va a correr, ¿no? Lo podemos exagerar que a lo mejor en dos, tres cuadros salga de frame, ¿no? Y en animación un poquito más realista, estás un poquito más apegado a veces a la bioreferencia o ya ciertas cositas que tienes que seguir por el realismo. Claro. Me siento un poquito más limitado y en el cartoon, pues obviamente digo, prácticamente tu imaginación es un límite. Oye, y en producciones que tú ves, no necesariamente en producciones que tú has trabajado, sino en una película que tú veas, para ti, ¿qué es lo que más valoras de esa producción? Pues digo, ahí son dos cosas, ¿no? La historia obviamente es buena, debe ser buena, pero también el estilo de animación. Hay veces que la historia, pues puede estar ahí más o menos, pero visualmente está padre y te lleva ahí como de la mano, no sientes como que está aburrida, pero cuando digo, la historia es mala, he empezado yo a ver películas y aunque visualmente esté bien, pero al minuto 10 ya estoy así como de, no, sabes que esto ya me aburrió, como que no conecté ahí con el personaje. Claro. Pues la asquito, ¿no? Entonces como que desde el principio, inclusive cuando tú ves cualquier serie, ¿no? Si tú ves los 10 primeros 20 minutos de una serie y si no te engancha, pues ya la sigues viendo, ¿no? Entonces en animación también siento que es igual, ¿no? Hay veces que, digo, a lo mejor la animación no puede ser ahí la más perfecta, pero está divertida la historia y al final de todos modos visualmente se ve bien, pues eso es como mucho mejor, ¿no? Hay que, a que se vea es súper increíble, pero la historia esté ahí como chafa, pues sí, no vale tanto la pena. Excelente. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Como les comentamos, va a haber una entrevista extendida, estamos trabajando todavía esta parte de cómo liberarlas, pero estén atentos, vamos a hacer entrevistas extendidas un poquito más adelante. Diego, muchísimas gracias, estamos a tus órdenes. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por escuchar a su dosis semanal de animación. Recuerden que pueden sugerirnos a quién les gustaría que invitáramos en los próximos programas. No olviden seguirnos en redes sociales y compartir el podcast con sus amigos y compañeros. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas y comentarios a animacionalaire.exodoanimation.com o en la descripción contestando a la pregunta, ¿qué te pareció este episodio? Esto fue Animación al Aire, presentado por Exodo Animation Studios. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Bye.